El señor Jorge Luis Quijano se sentó aquí en esta asamblea. El señor Jorge Luis Quijano señaló que él estaba preparado para asumir la ampliación del canal de Panamá. El señor Jorge Luis Quijano dijo que tenía el equipo técnico, tenía la estructura, tenía la logística, tenía los remolcadores, tenía los buques y tenía el conocimiento local para que el canal no fuera privatizado. Hoy en día el señor Jorge Luis Quijano sabemos que ante aquí la asamblea nacional le mintió al país, le mintió a ustedes los diputados y le mintió a todos los ciudadanos panameños que están ahí afuera. Dijo que tenía, no había déficit para privatizar o tercerizar servicios del canal de Panamá. El señor Jorge Luis Quijano sabemos que hoy ya quiere privatizar los bienes del canal de Panamá para ayudar a una junta directiva, no todos, pero en su mayoría, para darle negocios de adedo que nosotros hemos denunciado y que lastimosamente muchos en la Comisión de Infraestructura no han querido investigar y le han tapado y ocultado los negocios a Jorge Luis Quijano, a su hijo y a muchos de la junta directiva. Ayer denunciaron el capitán de remolcadores Cristóbal Falquez y el ingeniero Daniel Brown, ambos de los sindicatos UCOP y UIN, que ya empezaron las privatizaciones en el canal de Panamá. El señor Quijano a través de algunos miembros o la mayoría de la junta directiva pretende cambiar los reglamentos de navegación. Para cruzar un buque por el canal de Panamá, los capitanes de remolcadores y los pilotos y todo el personal tiene que ser idóneo, capaz, con conocimiento local y experiencia. Y hoy quieren contratar una empresa venezolana, Mayer, como criticaron lo que pasó con el tema de las ambulancias en la Caja del Seguro Social. Y esa empresa, Mayer, ya ha publicado en su página web y ha publicado en periódicos que está invirtiendo varios de millones de dólares para desplazar a los pilotos remolcadores que dan el servicio de remolcar los barcos, para ellos venir en las aguas dentro del canal de Panamá y dar un servicio barato, ineficiente, pero que no se ponen a ver que ahorita mismo al desplazarlo están desplazando años de conocimiento de los trabajadores, personal idóneo para contratar una empresa extranjera venezolana donde el personal no va a ser idóneo, no tiene la experiencia, no tiene la capacidad y cuando pasen un material radioactivo, tóxico o de gas licuado y se choque con las esclusas del canal de Panamá, el canal de Panamá puede explotar. Pero claro, aquí el canal no es de todos, el canal no es del pueblo panameño, el canal de Panamá desde que fue revertido a pesar de la muerte de los mártires del 9 de enero ahora se lo han dado un grupo selecto de empresarios criollos que nada más piensan en su bolsillo, en los millones que se están embolsando y no piensan en la seguridad de tránsito de los buques del canal de Panamá. ¿Cómo es posible que a mí me tuvo que venir a entrevistar un periódico de Nueva York, el New York Times, porque aquí no se querían decir el negociado que tenía Quijano? Y miren, aquí se hablaba que estábamos haciendo una subcomisión que no servía y que no iba a buscar las pruebas, y esa subcomisión que ustedes no daban ni un real por ella y no daban ni un centavo, tomó la prueba sumaria, la consiguió y en esa prueba sumaria que conseguimos, el bufet de abogados donde trabajaba el hijo de Jorge Luis Quijano detalló como él mismo fue y gestionó compras de varios remolcadores, unos que estaban inservibles y el otro de varios millones para ellos hacer negocios. ¿Quién investiga a Jorge Luis Quijano? Ahora que se llevó, que empezó la ampliación con 3 mil millones de dólares y tuvo un sobrecosto de más de 9 mil millones de dólares, 4 mil millones de dólares más en sobrecosto y nadie lo interrogó. Por eso que la población está furiosa con nosotros, porque dicen que no los defendimos, por eso que la población nos critica. Ahora es hora de ensalzarnos, ahora es hora de empezar a hacer las cosas bien. Ahora tenemos que investigar a personas como Jorge Luis Quijano y su junta directiva que solamente piensan en su negocio con el canal de Panamá, solamente piensan en sobrecosto y desplazar la obra calificada, idónea, panameña para atraer empresas extranjeras, no importándole con la seguridad de nuestro canal de Panamá. Ahora es hora de sentar a Quijano e interrogarlo y pedirle a él cuentas a la nación panameña. Y vamos a terminar, señor presidente, porque yo sé que el tiempo ya premia. Pero nada más los dejo con esta reflexión. Esta es nuestra casa. Empresas de afuera no pueden venir a desplazar a nuestros nacionales. Y este es nuestro canal de Panamá. Nuestra casa, nuestro canal, es de nosotros y no de los de afuera. Muchas gracias.